El Racing Club de Avellaneda Recuerdo que cuando recién llegaba de mi Balcarce natal Siendo peluquero, habiendo sido peluquero en la ciudad de Balcarce Recuerdo que salí a recorrer las calles de Avellaneda Y pasé por Racing Club, por la avenida Mitre Donde me detuve un momento con la intención de ver las copas En un momento subo a una de las oficinas Venite conmigo, de paso te ves el Quinquela Ves las copas y no te vas con las ganas de haber accedido al espacio Recuerdo que en una de esas conversas que tuvimos con el amigo Me preguntaba a qué me dedicaba Y lo mío, como le comenté, lo mío es la música Yo vine a Buenos Aires a hacer música Y bueno, esa conversación trajo la otra, la otra trajo la otra Entonces, recuerdo que me dice este muchacho que estaba conmigo Me dice, pero mira que es duro el tema, el área que vos estás encarando En textuales palabras me dice, pero que te vas a cagar de hambre con la música Yo tenía peluquería últimamente en mi pueblo Cerré la peluquería para venirme acá Ah, entonces empieza el delirio del tipo Pensar que acá había un peluquero, Carmelo, qué sé yo cuánto Que vendía billetes de lotería, viste Esas peluquerías que, dice, pasajes de colectivo a la costa Era un poco una feria de cosas, de oportunidades Además de ser un consultorio psicológico Donde la gente se confesaba Tenía esa cosa linda Ni hablar del fútbol, por supuesto Era el convite obligado de toda peluquería capitalina ¿Por qué no pasás la semana que viene? O sea que volví la semana posterior Ya tenía todo resuelto Ya era el peluquero de Razi Y al poco tiempo empezaron a ubicarme En el primer piso de la sede central Ahí empezó mi aventura Fabulosa aventura, linda aventura Porque recuerdo que ahí empecé a conocer Todo lo que tiene que ver con el mundo futbolístico Desde adentro A pesar de que yo estaba en la sede Y todo se desarrollaba aquí, en este momento En este lugar donde hoy estoy Que estoy pegado al vestuario local De la primera división de Avellaneda O sea, estoy bajo en la puerta 5 En la cancha de Avellaneda En este momento Yo tengo la suerte de tener un oficio Que me permite tener un espejo frente a mis ojos Y antes, yo siempre lo digo Antes de mirar el defecto de los demás Primero miro los míos Quizás antes de emitir un comentario Del defecto de los demás Quizás me tenga que resignar Y casarme la boca Yo desde la peluquería de Racing desarrollo Mi otra actividad también Que es la de componer canciones Traer mi guitarra Para que en los momentos de soledad Esos espacios necesarios Que uno necesita Para bucear hacia adentro Del mismo espíritu Y tratar de recabar algunas anécdotas Esgrimirlas en un papel Para que quizás algún día Se vuelvan poesía o canción Este es mi búnker Yo hace mucho tiempo que estoy Me cuesta mucho pensar En alejarme de acá alguna vez Porque voy a perder algo Que en mi propia vida Comenzó a alimentar Y anécdotas Ahí, 50 millones Hace poquito tiempo La empresa Topper Me habló conjuntamente Con el Racing Club de Avellaneda Para hacer una movida En el comienzo de campeonato Acerca de Los colores de mostaza Y qué sé yo cuánto Y la peluca Y qué sé yo Y fue algo Beneficioso por un lado Porque en esa primera fecha Recuerdo que salimos 3 a 0 Con una energía positiva En toda la cancha Todo el mundo festejaba Me acuerdo que El jefe de marketing De Topper Me dice Dani ¿Cómo lo ves a esto? Venía una tormenta esa tarde Una tormenta Que parecía un tornado Vieron que en verano En la Argentina Están viniendo Esas tormentas extrañas Que están viniendo Esa tarde Se desató Una tormenta terrible Le digo Va a llover Teníamos que teñir el pelo Qué sé yo cuánto Amarillo Y le digo yo No, no vamos a teñir Anda a conseguir peluca Corría Y más vale que no vaya bien Porque si no Mañana La pelubería La vas a atender Se me viene todo encima Salió muy bien la cosa Y así fue desarrollándose Y así se va desarrollando mi vida Aquí En la puerta 5 De la cancha De Racing Alimentando ilusiones Y deseando Todos los años Salir campeón Si sos de Racing Arsena no el rojo Hacelo a tu antojo Pero sin maldad F TED RUZH RUB! 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 NAÎAZE M llen Bears loin Y así se va desarrollando mi vida Y así se va desarrollando mi vida Clás